Y recuerde también que somos el único programa que tenemos a los propios artistas de reporteros. De reporteros, imagínate, yo nunca había visto algo así en un programa hecho en Los Ángeles, ¿no? Es un programa donde tenemos talento de acá para el mundo entero, ¿no? Ustedes también pueden ser artistas en este programa. Si ustedes tienen un video insólito que compartir con nosotros, no se preocupe, puede ser la estrella del día, en esto es insólito. Y un hombre fuera de lo común puede girar su cabeza hasta su espalda. Y bien, amigos, cuando pensaba que ya lo había visto todo con nosotros, ahora mismo verán algo imposible de creer. Este es Alexander, un chico que practica la gimnasia desde hace 30 años y descubrió que se le haría muy fácil ser flexible con su cuerpo y lo que nunca se imaginó que también sería lo mismo con su cuello. Este joven es capaz de girar su cabeza 180 grados, insólito. Esto no le causa ninguna lesión o daño físico a este chico. Si alguno de nosotros lo intentara, definitivamente nos romperíamos el cuello. Este caso es fuera de lo común. Alexander ya fue examinado por un médico ortopedista y también por un radiólogo y le explicaron que la peculiaridad en su espina cérvica se debe a que es una habilidad congénita. El radiólogo también agregó que en sus 30 años de carrera nunca había visto un caso similar. Ahora vean cómo él nos muestra lo que hace, mientras los ojos atónitos de las personas no pueden creerlo, ya que también se escucha el crujido de las vértebras. Él dice que debe concentrarse al 100% para realizar su ejercicio y esto le toma mucha energía. Por favor, amigos, en casa nunca intenten hacer algo similar, porque esto es insólito. ¡Wow! Esto sí que es insólito. A ver, Adriana, voltea el cuello a mí para ver hasta dónde llega tu cabeza. A ver, voy a tratar. A ver, dale tú. A ver, vamos a parecer exorcistas aquí tratando de... Siempre te verás bella, voltea. ¡Ay, qué linda!